es que o bruto estaba bien bonita y bien amable vaya entonces siguieron las 4 y media de la mañana dije yo ya es paja ya no hay la pena entonces dije yo quien es el valiente que se va a preguntar si no podemos quedar un rato aquí estacionados y como la vecino aguantaba ni dije dos veces se bajó del carro y le fue a preguntar a la muchacha de que si no podíamos quedar y que le dijo y le dijo y le dijo y le dije yo ya le dije tarde más que duerman entonces no me dijo y se bajó otra vez le voy a decir a ustedes para que durmieran entonces chivo va apagó le dije apagar los carros bajarle un poquito al vidrio y que durmamos un ratito y la vecino y dos veces le bajó le hizo para atrás y yo y yo en todo eso me tocó que estar buscando el hotel de la noche ya para hoy de la noche a la hora a esa hora porque pues si va mejor tenerlo ya seguro ajá mejor asegurarlo ajá entonces me tocó que estar buscando a donde nos íbamos a quedar para la noche entonces lo hice así rápido lo primero que me salió y ya porque ya era tarde y y hice la la reservación pues si te estoy contando hijo ay Dios se siente feo yo me iba a decir que rico y no he dormido y dije que lo tenía y bien sentí y yo el auto no lo sentí yo le decía yo le decía mami ven échame gasolina ven 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 es que estaba bien bonita estaba bien bonita para estar en ese barrio para estar en ese barrio estaba bien bonita si imagínese con la única mujer un carro si iba para otro y se iba a pechar el aire entonces el sugar fue para allá no las niñas le dice que necesita aire porque yo el pitudo dijo para el aire entonces este va todo eso ya era como faltaba como como 15 para las 4 bueno en la vez y se durmió y a mí me quedaron como 15 para las 4 hice la reservación para la noche y dije voy a ver si duerme un rato y me costó dormirme porque me sentía muy inseguro ahí donde estábamos entonces me costó dormirme quizás como unos 20 minutos trataba trataba no un poquito más casi va entonces me dormí y de repente a las 6 de la mañana llega este camarada a despertarnos a tocarnos el vidrio y dice dice bombero como habla dice bombero porque nos tenemos que mover dice que dice que llegó pero yo me yo creo que el chile no mentira es que yo también creo fíjese porque cuando él llegó dijo dice el bombero yo me paré y vi para todos lados y cual bombero si no había ningún bombero yo creo que estaba soñando estaba teniendo un autoeléctrico estaba soñando estaba soñando estaba es que el hijo yo creo que soñando estaba y charlando mucho es que creo que se acercó donde al carro donde estaban los dos tocó y después se hace pero un rato y después salió yo me levanté yo no sabía si me está hablando a mí o no porque no sabía si me pide para adentro porque cuando le golpeé al chugar yo esperé que el chugar respondiera y el chugar no respondió y ahí le respondí yo porque miraba el chugar pues el chugar nada yo estaba así como en el vidrio así como en el vidrio estaba yo va entonces llega Cheldon y nos despertó y dice el bombero que tenemos que movernos entonces va chivo agarra la vez y despertó agarra el carro y le dije yo vamos a buscar una gasolinera este para pues sí usar el baño despertar bien y que pase un rato más entonces anduvimos dando vuelta otra vez por la ciudad buscando gasolinera otra vez hasta que por fin encontramos esta va íbamos para otra íbamos para otra y vimos esta no había aparecido esta y la vimos así bien bonita bien finoles y está y está está como un poquito afuerita de la de la mera ciudad ciudad entonces hemos pasado parques bien bonitos también aquí si bien chivo la gente hasta la gladi vi corriendo ahí una de señora de verde ajá igualita que la gladi corría no es que viera igualita que la gladi corría así bien bien tipo y bonito y estaba gordito como ella bajita como ella bien parecida si la miraba de atrás como corría es como que estuviera viendo la gladi corriendo y entonces y anduvimos dando vuelta hasta que llegamos a esta gasolinera entonces nos fuimos para pasar el tiempo y que nos viéramos como clientes porque habíamos echado gasolina en la otra fuimos con cheldo a comprar unos cafecitos para utilizar la mesita utilizar los baños y todo mientras tanto la mona estaba dormida todavía la alejandra y el diablo todavía dormido en el carro y entonces les voy a hablar bien amablemente les digo niños por favor despiértense ya pasó el día ustedes han dormido si la mona no mata que se va por rapidito pero como siempre lo rebelde el diablo y la alejandra le fui a hablar en la cama hago esto que me estiro porque dice mi mamá que hay que aspirarse uno crece más y cuando venía otra vez dos veces primero fui de la mona hola niña mona levántese mamá le dije yo ya de día hay que ponernos activos y hay que ya no dormimos lo que dormimos dormimos y lo que no no dormimos entonces después fui a donde el pablito y la mami verdad pero ahí le estaba dando lechita le estaba dando lechita al baby el pablito estaba con la mami bien prendido en la tetita y entonces le dije vayan niños ya es tarde hay que levantarse hay que hay que despertarse hay que despertarse usted que me despertó que le muerde el pesón y entonces el chivo me viene seguido andando en el capuchino de repente yo para todos lados y dije y pablito y la mamá donde están porque la mona andaba con una carita aquí toda dormitada pero aquí y entonces y pablito con la mamá no lo miraba a ningún lado va y vuelvo a ir por allá y solo veo lo que le hacían así así y entonces y entonces alejando todavía se había vuelto así otra vez y entonces voy y digo la vez y dónde está y yo me recordé cuando fui la primera vez sentí bien bien fresquecito el carrito bien bien frillito y entonces dije ah si los niños están descondicionados no quieren salir quieren seguir durmiendo entonces vengo yo si con el carrito encendido porque la vez y lo había dejado así yo me parqueé me parqueé y usted se salió y entonces ya estoy ahí pensando voy al baño no voy al baño entonces vine voy al baño cuando le dije voy al baño bravo me salió porque le dije dame chamele ah para salir todo el camino así pero mira a ver mira fíjate que algo algo que ha tenido la Nayeli a ella no le gusta ir en medio pero este viaje ha respetado a la Alejandra a la Bessi a vos y ella le ha tocado le ha tocado venir en el asiento de medio y el asiento de atrás de los tres asientos de en medio de los tres asientos la Bessi se puso a decirle al diablo que esa era la esquina de ella ¿se acuerda? ayer parece entonces yo mejor no mejor ahí me he ido y vaya yo por ejemplo a la niña arreglar se hace así mire se hace así así y hasta pone los brazos así en cambio donde va mi cabeza está el brazo de él que es aquí igual que el sapo allá en el otro después la Ale venía a recostar a cabal para acá y me habían sacado a mí y después así me tomó y en el otro carro de quien el espacio de en medio la mona uno por uno uno cuando veníamos igual todos nos ha tocado así que nos han hecho así porque yo cuando veníamos de allá para acá así me traían sin nada de paz así me traían imagínese hubiéramos venido en el carro chiquito ahí imagínese hubiéramos venido en el carro aquí que anduvimos en el otro lo combinamos a veces yo en medio o la mona y miren nosotros así deseamos es la almohada más gorda y esto ya te voy a enseñar cómo hacen esto es que si se ponen de acuerdo y miren esto de este carro cómo duermen si no ve enséñela vaya así me toca así me toca así me toca la vez y dormida miren la cara nadie dormida una por una y la lejana para que no la miren mejor se tira y después blanco blanco no es cuando sale saliva uno si se le seca a ver uno 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 por ejemplo si ha fijado yo cuando yo siempre vengo del lado de atrás del contestar y cuando no dormimos siempre se pasa así para mi lado es que recuerda recuerda la amistad que te dieron y yo me quedo así porque la Alejandra va a la par y por qué no cuando la Alejandra lleva en voz ayer ayer que yo venía manejando yo venía bien el suave manejando yo venía bien